de lo que vamos a hablar ahora es de conocer más Córdoba y dar más paseos por nuestra ciudad porque desde el 1 de febrero hasta el 29 que este año les recuerdo que es bisiesto de febrero se ha puesto en marcha el programa córdoba en púrpura lo promociona el ayuntamiento y para hablar de todo ello de todas las actividades que son muchísimas más de 120 preparadas tenemos con nosotros a rafael pérez de la concha muy buenas tardes bienvenido a nuestro programa es jefe de la unidad de turismo y patrimonio de la humanidad del ayuntamiento de córdoba una persona muy docta en estas lides con muchísima experiencia y que yo estoy segura y ya lo estamos comprobando los cordobeses y los turistas que están sumando a esta actividad que merece muchísimo la pena córdoba en púrpura esta primera edición de córdoba en púrpura y especialmente porque nos viene muy bien en la temporada baja cubrirlo de alguna con alguna oferta que no teníamos y cuando pensamos en incorporar este cuarto programa pensamos en la temporada baja y vimos que el mes de febrero era el mes más flojo para para todo para los cordobeses para buscar a oferta cultural y para nuestros hosteleros para llenar hoteles restaurantes y nuestros guías en fin va con esa doble opción de de dar un poco de oferta cultural a nuestra ciudadanía y después ofertar algo distinto en temporada baja a la que bueno vengan a visitarnos cada vez más bueno hablamos mucho de la córdoba de las cuatro culturas y ya tenemos córdoba en púrpura tenemos el otoño sefardí tenemos calendas que está a nada de empezar porque es en marzo y me falta por ahí una que las noches del ramadán exactamente es decir con esto cerramos círculo o córdoba todavía más de sí nunca se sabe córdoba seguro que da mucho más de sí si quisiéramos abrir más programas tendríamos materia donde abrirlo lo que no sé si tendremos motor para poder abarcar más programas de momento queremos consolidar estos cuatro creo que son cuatro programas de las cuatro culturas muy bien asentados el del otoño sefardí que es el primero como bien ha dicho que empezaba en septiembre lo vamos a pasar a noviembre vamos a pasar a otro mes de temporada también baja después empezó a realizarse noche de ramadán de la mano de casa árabe y el instituto halal que coincide con el mes de ramadán ahí vamos al paso del calendario islámico y el año pasado hace dos años inventamos o pusimos marcha calenda también a raíz de una iniciativa de la ruta bética romana que a la que pertenecemos y bueno ya nos faltaba nos faltaba la cultura cristiana la que más manifestaciones de todo tipo tiene culturales patrimoniales gastronómicas literarias musicales y es amplísimo tenemos para para hacer muchísimas ediciones porque nos están quedando en el tintero muchas propuestas date cuenta que no solamente es patrimonio edificado o arte que podamos ver en esculturas sino que tenemos música tenemos literatura y podemos ir desde los mozárabes hasta el barroco hasta el renacimiento tenemos mucho donde trabajar y poco a poco iremos bueno sacando estas distintas propuestas que como digo es muy interesante porque las propuestas no la han hecho los gestores culturales los gestores de patrimonio y los gestores turísticos de nuestra ciudad el ayuntamiento ha puesto un poco el autobús y los están llenando los gestores los agentes económicos de la ciudad con propuestas interesantísimas uno son ocho siglos de historia hablamos de historia como ha dicho arquitectura literatura música teatro conferencias hay de todo es decir estamos hablando de cultura con mayúsculas que muchas veces decimos que no pero luego las actividades están todas llenas está respondiendo el público pondiendo yo no sé si afortunadamente desgraciadamente para la cantidad de público que se ha quedado sin sin poder acceder a ella nos encantaría que todas las personas que están interesadas pudieran disfrutar de estas pero hay actividades con un aforo limitado una visita guiada con más de 30 personas no se puede realizar bien a pesar de que ponemos radio guías para que la visita sea estamos cuidando mucho el rigor histórico y la calidad del servicio poco para que bueno nuestros visitantes vean que aquí en coro hacemos las cosas con mucha calidad con un servicio demás y una y un taller de infantil por ejemplo para azulejos medievales que tuvimos el fin de semana pasado en 25 chicos porque si teníamos más niños ya se descontrolaba de verdad que podíamos repetir es verdad que podíamos doblar las actividades pero ya estamos hablando de presupuestos y la verdad que con 120 actividades en un mes entero ya hemos ido bastante lejos y me han regañado un poco porque no hemos salido un poco del presupuesto muy poquito pero bueno creo que era la primera edición merecía la pena y estamos todos muy contentos hay que digamos leer un poco también la cartilla porque estas actividades que a las que se presenta el público a las que solicitamos ir y acudir y nos aceptan y tenemos cierta responsabilidad y debemos acudir porque si no pasa que hay mucha gente que se queda fuera y la actividad al final merma en público cuando podía acoger a más gente que realmente está interesada es doloroso para nosotros para los organizadores es doloroso saber la cantidad de gente que se queda fuera de una actividad como ha pasado ya este fin de semana y que después cuando empieza la actividad cuando llega el momento de subirse el autobús o de iniciar la visita pues hay personas que no aparecen no aparecen o no han algunas cancelan cancelan con anterioridad o le ha surgido un problema y lo entendemos pero intentamos cubrir esa baja con gente que hay en lista de espera pero hay personas que directamente no aparecen a las actividades y no ocurre nos viene ocurriendo mucho tiempo no solamente a nosotros otros gestores culturales de la ciudad tienen el mismo problema y bueno estamos vamos a intentar de alguna manera a poner orden o de alguna manera a castigar a esas personas que que se apuntan a una actividad y que después simplemente no aparecen y estamos creando una base una una carpeta de información una base de datos que les vamos a llamar las mazmorras vamos a meter en las mazmorras a todas aquellas personas que sin avisar y sin cancelar directamente hayan ocupado una plaza y no la utilicen y si vuelven a reincidir porque las personas suelen repetir en bastantes actividades directamente vamos a llamar a lucero vamos a y la llevamos al quemadero del mar rubial con con la inquisición para directamente eliminarlo de la base de datos para que no puedan volver a disfrutar de ninguna actividad queremos ponernos un poco serios en esto porque como te digo cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo hay profesionales que se entregan durante mucho tiempo para que una actividad se desarrolle se quedan personas sin poder disfrutar de ella y después vemos que la actividad no va completa faltan quedan plazas vacías eso es tremendamente doloroso y costoso tenemos que intentar poner remedio es una pena claro que sí bueno pues va a volver la inquisición aunque se han sentido figurado en esta córdoba púrpura que viene muy al caso y ya sí vamos a entrar en materia porque son 120 actividades todo el mes repleto de como decíamos teatro conferencias visitas guiadas me parece de lo más interesante a ver qué resumen podemos hacer y que podemos destacar bueno el resumen es que creo que hay actividades para todos los gustos hay algunas que han gustado mucho y se han llenado muy rápidamente las excursiones el castillo del modó va que fue la primera que tuvimos el sábado pasado fue la primera que se completó con creces que teníamos para llenar cuatro autobuses tenemos una serie de exposiciones siete exposiciones que van a que están todo el mes prácticamente para que se puedan acercar y aprender algo o disfrutar de alguna manifestación la tenemos de la biblioteca diocesana de san juan de ávila tenemos una exposición de fotografía que se va a inaugurar el próximo viernes del fotógrafo cordobés juan luis seco de herrera espectacular la llamado exerquía en púrpura porque además queremos desviar un poco la concentración de público y de movimiento del entorno de la mequita catedral y de la judería y que conozcan nuestra maravillosa exerquía que está preciosa es muy púrpura además es espectacular las fotos que nos ha hecho juan luis que son espectaculares y que están ahí que no nos damos cuenta de lo que tenemos en la exerquía para disfrutarlo y está virgen como yo digo todavía 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 no ha llegado esa contaminación visual esa avalancha de establecimientos que te y bueno y de turistas todavía se puede pasear por calle tranquilamente al atardecer o al amanecer o sin que tengas el agobio de la gente ni de los turistas ni de los letreros ni de como aquí o beba aquí yo creo que eso tenemos que cuidarlo que no se nos vaya de las manos y se puede disfrutar que haremos un poco eso que que conozcan bien la exerquía hay rutas por la iglesia fernandina tanto a pie como en bicicleta tenemos una ruta en bici por la iglesia fernandina hay senderismo porque vamos a subir al monasterio de los ángeles en honachuelos este sábado subimos el domingo pasado a cerro muriano y bajamos por el camino mozárabe hasta córdoba tenemos también parte del camino mozárabe hasta el santo a santuario de linares tenemos otro senderismo a las ermitas otro senderismo santo domingo en fin un poco para todos los gustos talleres infantiles talleres para adultos talleres además que se aprenden muchísimo que no solamente es llegar y ponerte a hacer la manualidad hay una introducción histórica de un rigor impresionante que hacen los los gestores que han preparado las rutas éramos las actividades y aprenden muchísimo en un momento de convivencia entre el niños y sus hijos y los padres tenemos 20 restaurantes que han puesto un plato especial durante estos días también para que la gastronomía tenga su papel muchas visitas guiadas muchas rutas teatralizadas teatro en ruta que es cuando nos gusta verlo en en directo y después un ciclo de conferencias que me gustaría señalar espectacular lo ha preparado ricardo córdoba de la llave el decano nuestro decano de la facultad de filosofía y letras y de catedrático de historia medieval junto con otros profesores y tenemos un ciclo de 14 15 conferencias maravillosas sobre la córdoba medieval de entrada libre van a estar siempre en el mismo sitio las conferencias son repartidas esta semana las primeras cuatro conferencias van a estar en la aula magna de la facultad de filosofía y letras lunes martes miércoles y jueves a las siete de la tarde el jueves posiblemente tengamos que irnos al salón de actos porque viene jesús sánchez adaliz a hablarnos del mozárabe y de la ruta mozárabe dos de sus grandes novelas y de bueno lo que este hombre aparte de que no nos cuenta en sus libros y en sus novelas lo que sabe es además por lo que también viene muy al caso de la córdoba cristiana efectivamente y ya la semana que viene todas las demás van a hacer ya en el centro de recepción de visitantes en el salón de actos también a las siete de la tarde entrada libre y tenemos también bueno una gran variedad de tenemos el mudéjar vamos a atacar a tratar el mudéjar vamos a tratar el medina zahara en la córdoba vieja el sistema de la córdoba vieja tenemos una conferencia sobre el protocolo eclesiástico también que colabora la asociación cordobesa de comunicación relaciones públicas y protocolos tenemos una sobre arte sacro que da guillermes e irene gallardo sobre de andalucía sacra y que hace una ruta y después hace una conferencia bueno yo creo que es un abanico de oferta bastante bastante variado bastante amplio bueno entonces este folleto se convierte en este mes de febrero en la biblia nunca mejor dicho de esta actividad son muchísimas cosas supongo que el trabajo en estos últimos meses habrá sido ingente para que todo esto sea una realidad no rafael sí pero bueno muy gratificante porque tienes una idea invitas a los gestores a que presenten propuestas y yo yo tenía un montón de propuestas para llevar a cabo en caso de que no hubiéramos tenido respuesta yo prácticamente de mis propuestas las tengo todas sin sin poder sacar porque ha sido una respuesta muy positiva muy grande tenemos propuestas de guías turísticos de teatro de conferencias como digo de talleres creo que tenemos una un tejido cultural de gestores culturales turísticos y patrimoniales muy importante ya quisiera muchas ciudades tener este tejido y tenemos para para hacerlo todo el año lo bueno es que todo esto puede ponerse puede sacarse no solamente lo vamos a sacar en febrero sino que cualquier en cualquier momento estas empresas pueden repetir esos talleres esa ruta al público una vez que que se ha demandado de eso se trata de sacar a la vitrina oa al escaparate lo que podemos hacer y que en febrero sea cuando lo desarrollemos pero que está ahí como oferta para sacarlo en cualquier momento del año pues una iniciativa de lo más interesante la que felicitamos al ayuntamiento de córdoba por haberla tenido y bueno pues os deseamos lo mejor para este mes de febrero que además se está preparando como decíamos calendas para el mes de marzo que está invitado para contarnos cuando esté un poquito más cerrado todo el programa el nombre del intur del instituto municipal de turismo que es quien lo organiza dentro de la delegación de turismo muchas gracias por esta oportunidad de difundirlo pues estamos encantados de ello y ojalá si es que queda alguna plaza libre en alguna actividad gracias a esta exposición pues se llene sin más problemas rafael pérez de la concha jefe de la unidad de turismo y patrimonio de la humanidad del ayuntamiento gracias por habernos acompañado y lo dejamos que se vaya porque ha venido con un mochilón enorme porque se va directo a la facultad de filosofía y letras no que hay una conferencia ya esta tarde el escobar que empieza ahora a las 7 y vamos a aprender a escuchar y a seguir repartiendo folletos y hablando y contando y difundiendo la actividad pues gracias y a correr muy bien bueno pues interesantísimo programa ya saben si ven un folleto de este tipo háganse con él porque tiene las actividades preparadas para todo el mes de febrero para no perderse nada